Ariel Lara de visión RDN me acompaña en esta versión de impolíticamente correcto especial vamos a hablar a nivel local y no tan local pero aquí al lado así que acompáñanos en esta conversación hasta el final Ariel, la postura digamos del presidente Danilo Medina sorpresivamente complaciente de cara al gobierno ¿Qué lectura le das a esto? Bueno, ya si tú lo dices complaciente, no puedo confirmar pero no puedo desmentir en ese sentido el mensaje que envía de manera subliminar es que puede haber algún tipo de acuerdo No, no, es lo que se ha hablado o sea, es lo que no puedo confirmar pero es lo que sí ven Bueno, yo lo doy por sentado, entonces me he enfocado básicamente en analizar la repercusión de eso internamente en el PLD porque es evidente que los precandidatos o la gente que participó en la consulta tiene sus propios intereses que no es necesariamente lo que Danilo Medina acuerde con Luis Abinader pero en esa misma línea del otro lado se filtró unas supuestas declaraciones y hay que decir supuestas porque el mismo Hipólito no ha salido a avalar o desmentir eso en donde Hipólito cuestiona, digamos, la reelección sobre la base de que no existe ahora mismo una cohesión de, digamos, la militancia del PRM de cara al proyecto reeleccionista Yo te voy a decir algo, Neudi, hay algunos factores que afectan esa parte y te lo voy a decir y factores internos Un ejemplo, las bases de esa organización política no están posicionadas eso no lo dice Ariel Lara, eso está ahí El enfrentamiento, el match de Guido Gómez Mazara, de Ramón Alburquerque y otras figuras como Ramón Emilio Concepción que no han tenido participación en el gobierno pero no porque tengan participación en el gobierno sino que no han concatenado con la ideología del PRM en el poder eso también es parte, eso es parte de la debilidad de lo que podría ser una eventual reelección ¿Tú no crees que ya es hora de que Luis Abinader se independice totalmente de Hipólito Mejía? Debería Porque está bien que es su profesor que fue quien le dio la exposición grande porque ya de repente hay gente que olvida que Luis Abinader fue el candidato vicepresidencial de Hipólito en el 2012 Claro que sí, Abinader tiene que tratar de trillar un camino y venir con la era a Binader porque ya la era Hipólito pasó Ahora bien, internamente en el PRM tenemos varios nombres está Farid de Raful, Carolina Mejía, está este muchacho Aníbal Díaz está también Winston, Ollinton Arnott y otras figuras en segundo plano como Roberto Fulcara a quien le delegaron la función de ser estratega político del partido y otras figuras entre ellas Roberto Ángel Salcedo figura también entre comillas nueva nueva en el PRM más no necesariamente en el ámbito político se ha hablado de que Farid no repite en la senaduría pero también se ha hablado de que Raquel Peña tampoco repetirá en la vicepresidencia y también se ha dicho que Carolina Mejía no quiere, no quiere repetir como alcaldesa ¿Cómo tú vislumbras que el PRM puede conservar la unidad en medio de tantos intereses que están chocando? Bueno, ahí en lo que tú acabas de exponer y según se ve dentro del razonamiento lógico tú sabes que Raquel, la vicepresidenta tiene un grupo fuerte en Santiago eso no es secreto de nada el más fuerte el más fuerte está Carolina Mejía que es del sector de Hipólito Mejía que no sé si las aspiraciones sean ella a ser la vicepresidenta de Luis la compañera de Boleta porque recuerda algo que en el poder ahora la vicepresidenta se ha mandado un mensaje que el vicepresidente tiene poder eso es nuevo eso es nuevo no como antes recuerda un ejemplo cuando Margarita era vicepresidenta por ponerte un ejemplo que apoyó directamente en las selecciones de Estados Unidos a Hillary Clinton y el mismo José Ramón Peralta dijo espérate tenemos una posición institucional y en ese sentido a ella la dejaron sola esa vez dijeron no eso fue Margarita que eso fue lo que trajo algunos detonantes con el equipo de Donald Trump y Danilo entonces ¿qué pasa ahí? ellos renovaron incluyeron personalidades en su comisión política como fue el caso de Roberto Salcedo y Ito Bisonó pero el error fue dejar al ideólogo al cerebro que creó esa organización incluso que le puso el nombre no lo dice Ariel Lara lo dijo el presidente Abinadel con Hugo Tolentino que es Ramón Alburquerque pero es que Ramón Alburquerque ha estado adoptando una postura de guerra en el partido tiene que buscar su espacio porque si es si es un partido democrático no no puede no no cada quien tiene que tener el criterio de independencia tú tenías conocimiento de que supuestamente el partido hizo eso porque ya Ramón Alburquerque a sabiendas de que Luis Abinader iba a ser el candidato en el 24 ya estaba haciendo sus amarres con otros partidos minoritarios bueno eso 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 se ha dicho pero yo entiendo de que bueno la última vez que yo entrevisté alburquerque él dijo que se queda y muere dentro del PRM luchando pero en el PRM no en otros litorales o sea que ahí estamos viendo una postura digamos beligerante en el sentido de que luchando si usó la palabra luchando tienes que preguntarte luchando contra quien en el partido bueno él realmente no busca un cargo él no busca un cargo político pero cuando no lo busca no porque él dijo recuerda que él dijo al principio que el presidente le ofreció una cosa y le saltó con otra acuérdate de eso bueno eso está ahí pero te digo que ya dentro de la organización política tú sabes que ya no le van a dar un cargo él no busca un cargo él busca posicionamiento político y busca que se reintegre en la base del partido entiendes que Luisa Binader está siendo diferente en la política migratoria o sea se puede decir que con Luisa Binader la la problemática de la migración haitiana será otra cosa digamos diferenciándose de Leonel Fernández de Danilo Medina e incluso de Hipólito él tiene él tiene que apretar y tiene que tratar de posicionar otra persona en migración ya van dos strikes en migración ¿cuáles son esos dos strikes? bueno Enrique García que sale pero no necesariamente Enrique García fue sacado por por un mal desempeño según el gobierno porque la información es que yo tengo que es por otra cosa ahora Venacio Alcántara el nuevo director de migración debería debería de apretar más bueno él está apretando en las playas recogiendo basura eso eso lo contraproduce gente a Neudi bueno él pudiera decir dos días tres días antes él está en la playa hacen una marcha en Santiago y luego asesinan vilmente al tío de Soto Jiménez asesinan vilmente a una arquitecta y a y a un empleado de la hacienda bueno y después después de eso ahora que tú lo mencionas después de eso hay dos casos más sí claro pero bueno pero vamos a ver él puede decir que él estaba recogiendo la basura que los migrantes haitianos lanzan a las playas sí pero mientras ahí está medio ambiente para eso buscándole un bajadero a este tema pero mira y no tengo nada personal con él vamos a la acción vamos a la acción cuando tú vas a cualquier sector la mayoría cuando viene a ver te dicen pití y eso es lo que tú escuchas no digamos vamos a ver este tema de y no es racial no es racial este tema de las de las bandas sí a qué nivel tú has escuchado tienes información de que estas bandas pudieran tener presencia en República Dominicana bueno según la entrevista que la publicó Listín Diario que lo pueden buscar la entrevista a ese embajador Pablo Arcelín él dice que la él dijo que las bandas están aquí que hay presencia de bandas hay presencia de bandas eso lo dijo Pablo Arcelín incluso reveló que uno de los que financiaba las bandas según él y mira qué coincidencia que el presidente Abinader veta la entrada al país es Clau Yosef Clau Yosef financia bandas sí eso lo dijo el embajador sabes que bueno pero vamos por partes él es embajador de dónde Clau Yosef está sacando dinero para financiar bandas recuerda que él estuvo en el gobierno mucho tiempo en el de Jovenel Moïse tuvo buenas relaciones en el gobierno de Martelly que era el presidente anterior y recuerda que él pasa luego de la muerte de Jovenel Moïse pasa a ser primer ministro pero luego se dan cuenta que Jovenel Moïse dos días antes de morir había firmado un decreto donde ponía Ariel Henry como primer ministro y luego los organismos internacionales dijeron no Clau Yosef no puede ser pero mira te voy a decir algo Clau Yosef y Barbecue que es el principal líder de bandas de Haití son como agua y aceite de hecho si hablamos de financiación recuerda que hay varias bandas a eso voy si hablamos de financiación y que bueno que tocas esa tecla hay que hablar entonces y decir y aprovecho para decirlo acá como primicia de que la financiación de Barbecue viene del sector privado haitiano apunta ese dato que te estoy dando la financiación de Barbecue en Haití proviene del sector privado haitiano hay un negocio hay un negocio con la paralización del país o sea ese caos que la gente que la gente está viendo no se crea usted que todos pierden en ese caos no la información que tengo directamente de Haití es que a Barbecue le están pagando por mantener el país en caos por mantener el país así y el negocio está específicamente en el sector de las aduanas incluso agregándole algo a esos datos según analistas que he visto porque no te puedo confirmar una cosa por otra pero sé que tú tienes tu fuente aneudito eres un periodista muy preparado y tú siempre vas a la objetividad yo le voy a agregar algo tú recuerdas que Estados Unidos en administraciones anteriores siempre se habla de que crean una persona mira el caso quien fue aliado contra Irán contra Irán en la guerra del 91 que era antes del 91 quien fue aliado en Irak de Estados Unidos contra Irán Saddam Hussein y a mano de quien murió del tío San claro el general Noriega en Panamá vinculado directamente ya al narcotráfico a Pablo Escobar a Carlos Leder a esos grandes capos de esa era se dice y hay datos confirmados que él era agente de la CIA entonces tú no puedes descartar que que BBQ sea financiado para un fin en específico porque el fin justifica los medios la conexión de BBQ con Estados Unidos todavía falta esperar elementos pero la financiación o el negocio con BBQ es del sector empresarial no por eso que digo yo digo para validar lo que tú dices que ya se ha visto en otros países supuestamente Estados Unidos ha financiado pero puede suceder en este caso como tú explicas de que ese sector financiera BBQ lo que habría que ver porque date cuenta date cuenta de algo que BBQ tiene otra connotación que no tiene Maboso 400 pregúntame cuál es cuál es bueno tú ve a BBQ con niños ve a BBQ como un activista político es un candidato es un candidato y ha ganado muchos adeptos sí de hecho hay unos no lo he mostrado acá en producción pero hay unos cuantos youtubers haitianos que me están respondiendo me dicen mentiroso y de todo pero he notado una constante en esos youtubers y es que describen a BBQ como un libertador sí como un libertador como un libertador bueno ahora hay que estar en Haití para uno saber exactamente qué es BBQ pero el consenso público externo lo ve como un bandolero claro que sí pero un ejemplo Jack Sullivan que es jefe de defensa de los Estados Unidos cuando tú recuerdas el secuestro que hicieron en Haití el famoso secuestro que negociaron y liberaron las personas que estaban secuestradas qué banda era no era BBQ era Maboso 400 y de hecho de hecho cuál fue tú recuerdas cuál fue la participación o la postura de BBQ en ese tema él habló en contra de ese secuestro en contra del secuestro entonces estamos hablando un hombre que se está limpiando entre comillas y se está viendo políticamente mira tú puedes observar fotos de BBQ llevando a niños a la escuela quién es que él es el panegérico después que muere Jovenel Moise no es Claude Joseph no es Ariel Henry eso está ahí búsquenlo en Google porque me gusta hablar con pruebas BBQ que hace un ritual vestido de blanco todo un funcionario sí lo recuerdo ¿me entiendes? entonces él ha ganado cierto que Ariel Henry no pudo no pudo igual lo mismo con la afrenta floral que le llevaron a no recuerdo si fue a Toussaint Loverture o a De Salinas ¿cuál fue de los dos que le llevaron que Ariel Henry no pudo entró tuvo que devolverse al cementerio? es lo que te digo porque Ariel Henry no está validado Ariel Henry cayó circunstancial y fue por el decreto que se descubrió recuerda que cuando matan a Jovenel Moise ese país queda acéfalo de poder ¿quién sale y se proclama? el el presidente del senado que es Joseph Lambert dijo aquí estoy vino Claude Joseph y dijo yo estoy aquí y luego el decreto de los días firmado antes de la muerte que decía que era el Henry eso fue lo que le dio fuerza y pusieron a Ariel Henry pero ya esa pelea estaba entre Claude Joseph pero mira yo siento que tanto Claude Joseph como Ariel Henry tienen una debilidad y es el uso directo de la fuerza en Haití lamentablemente si tú quieres ser un líder y quieres tener cuota de poder tú tienes que tener un acceso directo a la fuerza y en este caso yo voy a usar una expresión para definirlo la fuerza en Haití está privatizada y está privatizada porque las bandas que son las que tienen las armas excluyen a otros del uso de esas armas por lo tanto se está dando en efecto una privatización porque el acto de privatizar no es más que excluir al otro de utilizar lo que yo tengo por eso es que digo que el uso de la fuerza en Haití se ha privatizado a través de las bandas y si tú no tienes ese elemento de uso directo tú no tienes poder en Haití tú no viste un demócrata disculpa un demócrata en una sociedad liberal de democracia representativa un civil no tiene que tener el acceso directo a la fuerza pero ya sea como presidente o sea el senado lo que sea puede dar una orden una orden convalidada en un marco legal pero no tiene la fuerza en Haití no ocurre eso en Haití Ariel Henry Claudio Josef no pueden mandar a las bandas que son las que tienen el poder de la violencia claro que sí te voy a poner un ejemplo de lo grave que eso está Neudi y te voy a hablar con datos Pamela White fue embajadora de los Estados Unidos atención embajadora de los Estados Unidos en Haití entre los años 2013 y 2016 Pamela White es una gran conocedora del tema haitiano y del tema internacional y tú sabes con que sepa hecho ella con una carta que anda viral en las redes sociales y confirmada porque grandes medios la han publicado dijo que ahí ya no hay ningún tipo de forma de diplomacia que la diplomacia no tiene que existir una diplomática de carrera que la diplomacia no tiene que existir que ya tiene que haber una intervención eso lo dice ella pero si tú ves también la carta que envió esta senadora tú recuerdas que en Estados Unidos iba ahí con Kamala Harry en popularidad que era Elizabeth Warren la que le dicen Pocahontas ella envió también una carta a Biden pero no pidiendo intervención sino que hay que tratar de sacar Ariel Henry y que vayan unas elecciones porque Ariel Henry no lo ven con poder de mando como tú explicas Ariel este tema haitiano de cara a nosotros como nación hay muchas teclas que tocar y yo en otro capítulo y a la gente que esté pendiente voy a revelar algo muy serio y grave en torno a este tema pudiera decir que lo más serio y grave que usted escuchó sobre la problemática dominico haitiana y voy a hacer un paralelo con la intervención de 1965 a República Dominicana y la guerra de abril pero eso se queda para otro corte porque aún estamos atando los cabos de no me gusta usar la palabra primicia pero no tengo de momento otro término para describir que no sea una primicia a todos los niveles que tiene que ver con el tema haitiano y algo inimaginado así de simple te voy a agregar algo antes de finalizar adelante que este este es un dato que después podemos desarrollar cuando yo te invito también a nuestra plataforma porque de verdad te agradezco que tú siempre estás ahí a Neudi el embajador chino el embajador chino Wang Lin dijo que hay que frenar las bandas que lectura tú le das a eso frenar las bandas mira a mí me parece una declaración arriesgada me parece una declaración arriesgada pero tomando en cuenta que China y Estados Unidos están así yo te pudiera decir que si él dijo eso es porque China entiende que hay un vínculo directo entre bandas y Estados Unidos si esa es la lectura que yo le doy bueno pues nada Ariel anejo de gracias seguimos tocando temas locales e internacionales y nos vemos pronto por tu plataforma claro que sí y a ustedes gracias por llegar hasta el final en esta conversación con Ariel Lara de Visión RDN gracias gracias